Acompañada por el senador Kronenberger, senador, muchísimas gracias por quedarse aquí, ya no ha quedado ningún senador ni senadora en esta preparatoria. Bueno, ¿qué lectura hace? Estamos acercándonos al primero de marzo, un nuevo año legislativo, ¿qué expectativas tiene? Sí, en realidad hoy fue la preparatoria donde ratificamos todas las autoridades, de la Cámara, de los bloques, y en realidad con mucha expectativa, si bien es cierto que es un año electoral, donde hay muchas elecciones que son desfasadas, vamos a empezar incluso en la provincia de La Pampa el 14 de mayo ya con la elección provincial, y eso hace a que por ahí se distraiga un poco de tiempo en lo que es la tarea de las elecciones, de la campaña y demás, y que no va en concordancia con lo que es el trabajo legislativo, pero más allá de esto, creo que tenemos que hacer todos los esfuerzos de este lugar, porque evidentemente tenemos que buscar consensos para llevar adelante algunas iniciativas que van direccionadas a la gente, ¿no? La gente hoy no la está pasando bien, hay problemas a saldar, que en los cuales nos tiene que encontrar a todos, digamos, en busca de esos consensos. Así que bueno, espero que este año, a partir del primero, que va a ser la sesión inaugural, tengamos una tarea legislativa fructífera, principalmente para la gente. Bueno, ahora uno de los temas que quedó pendiente, que posiblemente se trate este año, tiene que ver con la ley Lucio, un caso que aconteció en la provincia de La Pampa, ¿espera su próximo tratamiento? Sí, sí, por supuesto. Nosotros nos pegó muy duro una situación que no es la única o aislada, viene sucesivamente y desgraciadamente, vienen pasando en distintos lugares, situaciones similares, por lo tanto hay que trabajar mucho, y la ley Lucio es un paliativo importante, digamos, ante esta situación. En lo judicial, bueno, el fallo ya se dictaminó, a pesar de que, bueno, hay por ahí, por parte de la familia o del abogado defensor, digamos, no quedaron total conformidad, pero yo creo que la condena fue lo que tenía que ser, cadena perpetua, pero más allá de eso, bueno, el caso Lucio tiene que servir para que no existan más casos Lucio, ¿no? Y en eso somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de trabajar, de legislar, de que todos los resortes que tienen que ver con esto actúen, ya sea de la salud, la educación, bueno, digamos todo, ¿no? Muchísimas gracias, senador. No, gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.